buenos días señores compañeros buenos días este vídeo vamos a enfocarlo en el armado de un motor completamente de terceros vamos a lo tenemos desarmado completamente ya habiendo revisado el cigüeñal ya hemos aprendido cómo armar y desarmar una caja cómo revisarla cómo cambiarle los piñones el cilindro selector habíamos revisado todo eso habiendo revisado los rodamientos de agujas ya hemos explicado un vídeo anterior hemos explicado cuáles son los rodamientos de agujas rodamientos de balineras habiendo ya habiéndolo revisado y que todo se encuentre bien ya habiendo los cambiados los que están mal los cambiamos los revisamos que estén en excelentes condiciones porque porque el desarme de una caja es el desarme total del motor entonces donde llegue a estar mal una balinera un robamiento de llegue a estar mal pues nos toca otra vez desarmar completamente el motor bueno señores vamos a empezar con el ensamble de las dos carcasas centro motor se llama esto iniciamos con la caja vamos a utilizar vamos a utilizar vamos a empezar con la este es el lado clutch la carcasa del lado clutch se nos facilita empezar con este con esta carcasa el lado clutch tengamos en cuenta dejo la palanca de cambios para que tengan referencia que es el lado clutch entonces es la mejor forma de empezar a ensamblar un motor iniciamos cogiendo la caja la caja hay que incrustarla en la parejita verifiquemos que gire libremente aplicamos aceitico los engranajes suavamientos tan bueno exactamente á a a a verificamos que todo esté girando libremente que nada esté obstaculizando el movimiento continuamos un saludo Gracias. Instalamos las horquillas selectores, todo esto previamente ya lo habíamos revisado, que se encontrará en parámetros, antes de iniciar el proceso del armado. Recuerden que este es un proceso de paciencia, sin afanes. Al eje secundario o eje de salida. Esta guía va a ese lado. Aplicamos aceite. La idea de aplicarle aceite es que al momento de revisar la caja se nos facilite todo el movimiento para revisar antes de cerrar el centro motor, antes de ponerle la otra carcasa. Y cuando inicie el motor, pues ya esté en cierta forma, ya esté lubricado. Obviamente cuando inicie el motor ya tiene el aceite. Eje secundario lleva dos horquillas. Eje primario tiene una arquilla. Este va al lado del eje primario. Eje primario o eje de salida. Lo mismo, bien lubricado. Tengan en cuenta este ganchito, esta patica. Esta patica va por el lado. Aquí hay un resorte. Aquí hay un resorte. Este resorte que es el que le ayuda a hacer presión por el lado de clutch. Aquí hay un resorte. Verificamos que la caja tenga movimiento libre. Podemos observar que tiene un movimiento libre. Echamos aceite. Movemos el tambor selector que se mueva libremente. Oye, llame. Nos vemos en el beans. ¡Alto! Buenas tardes. En el brazo. damos cuenta como hacen los cambios damos cuenta como hacen los cambios vamos a ponerle algo por debajo para que la carcasa quede levantada porque por el otro lado están los ejes y ahorita cuando instalemos el cigüeñal no nos interrumpa el momento de armar continuamos con el cigüeñal aceite en la pista este es el cigüeñal previamente ya lo habíamos revisado si había necesidad de cambiar la biela obviamente ya tuvimos que haberla cambiado habíamos revisado los rodamientos ya cuando hacemos el ensamble de las dos carcasas centro motor es porque ya todo lo hemos revisado hemos corregido las fallas posiblemente detectadas este proceso es un proceso sumamente de paciencia sin afanes ¿por qué? porque la idea es coger pieza por pieza y revisarla examinala hacerle pruebas verificar que todo tenga sus parámetros pieza que no tenga sus parámetros hay que cambiarla hay que reemplazarla vuelvo y repito el proceso es bastante grande es el desarme total del motor donde nos equivoquemos se nos olvide algo vamos a tener que desarmar totalmente todo este es el punto que nos indica el neutro ya habiendo revisado ya habiéndole verificado que todo esté bien el cigüeñal tenga un movimiento libre como por ejemplo lo estamos haciendo aplicamos aceitico verificamos la caja el movimiento libre le ponemos un cambio verificamos que gire libremente todo si toca revisarlo 10 veces 10 veces lo vamos a revisar aquí en esta parte aquí podemos observar el tambor selector tiene eso es para que no se salga tiene una unita y un tornillito se la vamos a instalar antes de armar perdón antes de cerrar el motor vuelvo y le repito miramos verificamos verificamos que todo esté muy bien que no se nos olvide nada el desarme de un motor siempre lo vamos a hacer en una mesa vamos a poner todas las piezas juntas procurando que nadie nos vaya a coger nada nos vaya a cambiar de sitio como lo dejamos nosotros si le hacemos marcas que nadie nos vaya a borrar esas marcas como podemos observar el cigüeñal no necesita calor para instalarlo simplemente es lubricarlo y ponelo verificamos las guías que nadie nos olvide las guías instalamos el empaque de centro motor utilicemos siempre empaques originales de excelente calidad lo mismo lubricamos los otros rodamientos de la otra carcasa y procedemos y procedemos al ensamble a la otra carcasa y llaman y y y y y assemblamos la carcasa del lado del volante sus tornillos previamente limpios verificamos que la rosca estén bien ya cuando iniciamos el ensamble ya todo esto lo tenemos limpio lavado como vamos a hacer el apriete vamos a hacer el apriete en cruz vamos a hacer el apriete como es en cruz un tornillo de este lado y un tornillo de este lado cual es la finalidad de que la carcasa nos termine cerrando muy bien cual es el torque 1.1 kilogramos metro un torque sumamente delicado este tipo de motores como había explicado en otros videos con la pulsar NS200 a diferencia de la pulsar este motor no necesita tanto trabarroscas hay piezas que si necesitan traba química trabarroscas este motor no necesita tanto hay algunas piezas que si requiere por obvias razones por el movimiento si necesita trabarroscas pero es que el motor de la NS200 de la pulsar NS200 hasta los tornillos de la carcasa necesitan traba química por los por las vibraciones que produce el motor nuevamente nuevamente verificamos el movimiento de la caja ponemos el bujecito un bujecito de eje de salida verificamos si hay que verificar 10 veces 10 veces verificamos antes de continuar o con este tornillo en esta parte un tornillo largo todo esto son los que centran le dan apriete total a la caja a la caja y al a la carcasa que quede bien centrada pina bústaya y al este otro tornillo es más largo para que tengan en cuenta los que cierran la carcasa son todos iguales este es más largo hay otro que acabé de instalar anteriormente es largo pero es más corto que este para que tengan en cuenta donde va cada tornillo recordemos su torque 1.1 kilogramos metro verificamos que el cigüeñal nos gire libremente que no se sienta trancado lo mismo el lado de la caja verificamos antes de continuar bueno señores aquí dejo este video vamos a hacerlo en tres secciones para poder explicar muy bien sin afanes vamos a explicarlo todo muy bien con todos los detalles bien explicadito lo vamos a hacer en tres secciones próximo video instalación de clutch y volante unazo y unazo de unazo yo y